Amanecí solo en un blanco vacío Tras un final todo vuelve a comenzar No sé bien si estoy despierto, estoy dormido Pero algo me dice que no he vuelto atrás Es navidad, un año para el olvido Un año más, nada cambió en realidad Ahora puedo ver de afuera los festejos Mi reflejo no se ve en el ventanal Por ahora no me duele más, soy solo otra luz en la ciudad Tanto que busqué perder la noción del espacio y el tiempo Solo así van a extrañarme La oscuridad ya no da miedo Si tuviera otra oportunidad Música Amanecí solo en un blanco vacío Música Tras un final todo vuelve a comenzar No sé bien si estoy despierto, estoy dormido Música Pero algo me dice que no he vuelto atrás Música Por ahora no me duele más, soy solo otra luz en la ciudad Música Tanto que busqué perder la noción del espacio y el tiempo Música Solo así van a extrañarme La oscuridad ya no da miedo Si tuviera otra oportunidad Música